Le voy a avisar a ese joder. Sí, sí, sí. Por disco ahora hablamos, amigos. No configuren. Equipo 1 y equipo 2. Oigan, ¿quién organizó esto que lo hizo horrible? Difícil. Organizaron a 10 streamers que nadie contesta. What's up? Eh, yo sí contesté al tope. Yo también. Mal hablados. Es que te fuiste en reemplazo. Igual. A la mierda. También cambiaron el día como 4 días. De aquí, ¿no? Hoy día cancelaron como 3. Cancelaron un huevo, hermano. Ya sé. Sejo ahí entra. Sejo ahí entra. Tranquilos. Vamos, vamos. Sejo carreando el evento. Sejo. Mira, por honor, la primera de Ascent, yo digo. Ascent. Chicos, al resto nos llega al pincho eso. Pongan el que quieran, de verdad. Nos da igual.